Durante este fin de semana, Guayaquil experimentó una de las temperaturas más altas registradas en lo que va de 2024, alcanzando los 36.5 grados centígrados para posteriormente llegar a los 40 grados centígrados. Obviamente dentro de estas 48 horas, máximo 24 también, se esperan temperaturas altas, sobre todo en el puerto principal. Y además, para el litoral ecuatoriano, hay que tomar en consideración que ha sido totalmente un mes cálido, sobre todo con respecto a las temperaturas máximas que se están registrando en el litoral ecuatoriano. Varios factores influyen en el aumento de las temperaturas, entre ellos la vegetación y el cambio climático global, destacando que en Brasil se superó los 60 grados centígrados. Bueno, tanto los factores meteorológicos vemos también la orografía, la vegetación sobre todo, ¿no? También vemos la parte árida, la parte también, la parte norte de Guayaquil, se generaron temperaturas alrededor de 36 grados. Estamos hablando para la parte norte, así mismo, cantones aledaños de la provincia de Guayaquil, tanto Novol, Naranjal, registraron temperaturas de 36 grados. Luego, igualmente, los factores también deben también la poca vegetación, sobre todo el cambio climático también, y la temperatura que está cambiando frente a nuestras costas, que son de la corriente del Niño. Los rangos de radiación ultravioleta se registraron como muy alto, con una calificación de 10 durante el fin de semana. Y para esta semana se prevé que se mantengan en un rango de 8 a 9. No exponerse igualmente a horas de las 10 de la mañana, sobre todo, hasta las 4 de la tarde, se puede decir, a este tipo de radiación, ya que el UV aumenta de alta o extremadamente alta. Utilizar bloqueadores solares, gorras, también sombrillas, sobre todo, y además no exponerse totalmente a la intemperie por este golpe de calor generalmente que está provocando, o la radiación UV que puede estar provocando también lesiones en la piel. Otros datos meteorológicos han sido incluidos por el aumento de temperaturas, como la alta y baja de la marea en los puertos y la acumulación de lluvia, con una variación de sus datos de 3 milímetros con respecto a la obtenida este lunes en comparación a la del domingo. La noción de precipitación a nivel litoral ecuatoriano, esto se ve por un efecto a niveles altos, una estabilidad atmosférica. Con ello, el clima deja evidenciado su impacto en las operaciones portuarias, en los pescadores y comerciantes que intentan hacer su labor del día a día. El bloqueador que tenga, aparte del bloqueador, que tenga una buena limpieza del rostro y también los ojos, los ojos sufren bastante, no se recuperan después de la radiación que también sufre, entonces también hay que usar gafas de protección. Por su parte, actualmente tenemos ráfagas de viento tanto de la parte este o este, mientras que el perfil costero está recibiendo más viento de la parte sur-suroeste, variando entre 3 y 5 metros por hora, es decir, débiles a causa de las altas temperaturas. La verdad que se ha estado bastante acolorado, ha tocado pasar con aire acondicionado y salir con bloqueador, ¿no?, para que no afecte la piel. Se estima que hasta este martes se manifieste el aumento en los cambios de temperatura. Para Última Hora Ecuador, Arianna Navarrete.